Los 42 gendarmes fallecidos en la tragedia vial de Salta están siendo velados en Santiago del Estero. En el lugar se ha instalado un móvil sanitario naturalmente con equipos de especialistas, con médicos y psicólogos, sobre todo para poder entender y contener a los familiares de las víctimas ante semejante tragedia. Los cuerpos, los restos de estos 42 gendarmes del destacamento móvil 5, comenzaron a ingresar alrededor de las 22.30 de anoche, acompañados por la banda de música de la fuerza, de esa fuerza de seguridad. La capilla ardiente, montada en el centro de convenciones cerca de la medianoche, fue abierta a los familiares, compañeros, funcionarios y vecinos. La gobernadora Claudia de Zamora se hizo presente para acompañar a las familias de los gendarmes del destacamento móvil 5. Gracias por ver el video.